Lalo Sandrigo Lalo Sandrigo Si pretendo insinuar que me olvidaste No te gasto imprasando mentiras Anoche con uno me apuñalaste O es que acaso no me sangra la herida Anoche con uno me apuñalaste O es que acaso no me sangra la herida Si pretendo convencerme con tus besos No lo dudes, el beso soy maestro Yo te enseñe a besar y escucha esto No se puede volar mirando al suelo Yo te enseñe a besar y escucha esto No se puede volar mirando al suelo No se puede volar mirando al suelo Anoche al mar Lo que lleva animas en tu equipaje Y escúchame Si es preciso abordar al abordaje Recuérdame Recuérdame Como aquel que jamás se ha desbraudado Yo sé que mis pecados me han hecho tan feliz Recuérdame Como aquel que jamás se ha desbraudado Yo sé que mis pecados me han hecho tan feliz Buenas noches ¡Muy bien! Cuando escuche llorar a una guitarra, no lo dure en que es la guitarra mía. Entre piedra y río va buscando, ahuyentaré lo que fue la despedida. Entre piedra y río va buscando, ahuyentaré lo que fue la despedida. Y un lucero, testigo de aquel beso, que se abrió entre tus labios al decirme. El amor, ese viento que regresa, cuando el alba de la lluvia siente pena. El amor, ese viento que regresa, cuando el alba de la lluvia siente pena. Acoja el mal, lo que lleva de más en tu equipaje. Recuérdame, como aquel que jamás te ha desbraudado, yo sé que mis pecados me han hecho tan feliz. Recuérdame, como aquel que jamás te ha desbraudado, yo sé que mis pecados me han hecho tan feliz. Buenas noches a todos. Y a todas era así. Bien. Me presenté con esta hermosa samba. Ya vende el estilo de Don Horacio Guaraní, como siempre. Que es uno de mis favoritos, aparte de ser nuestro. El amor es un viento que regresa, decía la samba. Aprovechando ya, desde ya, ha sido unos cuantos años que no estábamos en este escenario. Hoy cambiamos un poco de lugar también. Y somos pocos, pero tenemos que estar lo que teníamos que estar. Los que les gusta la música folclórica. Gracias por venir. Gracias. Antes que me metan en el repertorio, porque no quiero hablar mucho, yo me meto en la canción y ya está. Voy a agradecer, como dijo recién Hugo, a mi comuna, a Pipo. Muchísimas gracias por haberme traído acá. Y él fue una de las personas que dijo, tenés que estar, aparte de estar en este momento, presentando mi trabajo, hace tres meses que hemos terminado de grabar y ya está a la venta. Lo que dijo recién Hugo, el CD se llama Momentos. Yo agradezco a estos grandes músicos que hoy esta noche me acompañan. Y lo está reemplazando Tito a Samuel, que fue el productor del trabajo, junto con Facu. Son dos grandes músicos que están tocando afuera. Con grandes músicos como los, con Nini, Rudy Flores y otros grandes de Corriente. Y también voy a agradecer también a Julián Cito, que está en la parte de percusión, que hace la parte de bombo y de bajo, que estuvo también en la grabación. Fuerte el aplauso para todos ellos que hicieron todo este trabajo. El que lo tiene al disco, que por ahí hay también para comprar, si quiere se lo vamos a dar. No se van a arrepentir, eh. Por lo menos que lo tiren después, que nos gusta escuchar. Bien, gracias, gracias nuevamente. Hace algunos años, cuando yo empecé ya a cantar algo o a escuchar, se escuchaba la canción, la balada, la canción romántica. Y eran grandes, grandes, que algunos ya no están, y otros que están. Y nos han dejado estas dos canciones también, tan lindas, que les elegí, que están en el disco. Y dicen así, a ver si no se acordamos. No puedo comprender, qué pasa entre los dos, si tanto me has querido. Si estando junto a mí, parece que no estás, y buscas en olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor, como un neoterico. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Devuélveme el sentido, que es de lo que pasa, que nos estamos alejando tanto. Que cada día que nos comprendemos menos, que cada día que termine su fracaso, amor. Amor, ¿qué es de lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada día que termine su fracaso, amor. Amor, ¿qué es de lo que pasa? Y seguimos aquí en el Festival del Noreste Argentina, Última Noche. Y estamos con Lalo Sandrigo, un emblema de Reconquista. Acaba de bajar del escenario, felicitaciones Lalo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, estás presentando tu disco Momentos, escuchamos. Sí, lo terminamos hace tres meses, Momentos, la primera grabación que hice, después de tantos años. He hecho otras grabaciones como invitado, en este caso lo hicimos solo. Y bueno, bien, se está vendiendo bien, así que creo que vamos a andar bien. Bueno, ¿qué sentiste? ¿Cómo te acompañó el público en esta noche? Y bueno, a pesar de la poca gente, pero bien, porque se veía que el entusiasmo, que no es fácil cuando hay pocos públicos, pero me quedé muy entusiasmado, muy ansioso también por la poca gente, pero como aplaudían todo, como gustó. Además lo hiciste bailar unos cuantos. Claro, aparte que bailaban, participaban, sí, sí, sí. Felicitaciones, Lara, y te esperamos, por supuesto, en el próximo festival. Gracias, gracias. Amar, 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 amar. Amar es dar la vida a cada rato. Amar es más el drama, es dar la cara. Amar es el jugar ese por su pueblo. Amar como te amé y tú me amabas No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que se amé y me has amado Amar, amar, amad amando Amar, amando Gracias Esas eran las canciones de hace 30, 40 años atrás Donde decía yo el otro día Llorábamos por las mujeres, llorábamos por el amor Hoy llorábamos A ver, ya es distinto Nos dejaban una mujer y llorábamos semanas enteras siendo hombres Ese era el amor Por eso nos concentramos un poco en la canción Y nos penetramos en la letra Y a veces los cantores la agribeamos cuando cantamos Porque estamos metidos en la letra Una canción por ahí también Que habla de la mujer Y estos grandes Que nos dejaron canciones tan hermosas también Personas que ya tienen cerca de 80 años Y que todavía están cantando Los manceros santiagueños nos dejaron esta polquita también Dice así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!